Buenas tardes, buenas tardes, todas y todos bienvenidos, esto es Fogarate Radio desde ahora hasta las 7 de la noche por Power 103.7, aquí les acompañamos, les saluda así desde ya Juan Esteban de la Rosa, el real Fogarate, así que bienvenidos a este espacio y hay que decirlo yo me siento súper complacido, feliz, gracias por la oportunidad, lo incorporan todo el equipo el equipo técnico desde esta mañana está conmigo trabajando aquí directamente y más complacido aún porque desde hace años yo dije que la gracia de esa joven, el 95% de los talentos actuales de la televisión dominicana la desean, Amelia Elcántara. Hola, hola, saludo, buenas tardes, qué feliz me siento, Juan Esteban, que tú seas parte de este equipo, como te dije por el teléfono, orgulloso de trabajar a tu lado porque sé que voy a aprender mucho de una persona como tú, a mí me gusta siempre aprender para seguir mejorando y estoy segura que a tu lado también, igual que mis compañeros, voy a seguir desarrollándome y seguir aprendiendo y qué bueno, señores, que tengamos un gran profesional ya de nuevo, señores, aquí en esta plataforma a dar fuego de verdad, amores, el que pensó que mejor que el barco se iba a hundir, lo siento, que ahora que se va a remar con gusto. Y hablando del remar, yo creo que uno de los talentos que, lo he dicho, a veces mandó su fuego, pero de verdad ha sorprendido bastante, tiene una gracia innata, hasta yo digo que tiene como que talento para la comedia, señores, la más hermosa, la Piri. Cuenten todo, mis amores, en tiempo de Abigail, quiero desearle a todos los oyentes de Fogaraté un feliz San Valentín, espero que el día de hoy sea un día, o sea, que termine lleno de bendiciones. Va a terminar lleno, sí. Sí, muchas bendiciones. Y nada, miren a la bella Jenny que llegó ahora mismo. Uy, mi amor, tú sabes que te amo. Hola, mi amor Esteban, yo también. Mi paz. Bienvenido a Fogaraté, bienvenido mi amor, te recibimos aquí con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo, esperando que te conviertas en una pieza clave y fundamental para este elenco. Buenas tardes, compañeros. Feliz día del amor y la amistad para todos. Feliz día de San Valentín para todos nuestros oyentes, como cada día con la mejor disposición y muy contentos de poder acompañarles en Fogaraté Radio. Fogaraté Radio. Qué fino. Uno que es mío de verdad con papeles y tengo que decir, quizás nadie sabía esto, pero dos de las personas que me llamaron de una vez. El primero fue Matayud y la segunda fue Amelia. Mata, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero mucho y el cariño es mutuo y la química es innegable, señores. Tenemos un profesional que vino a graciarnos, no nada más con su presencia, sino con su talento, porque en verdad el talento Juan Esteban y la versatilidad que él tiene, pocas personas en el medio pueden hacer alarde, exacto de eso. Y creo que me quedo corto de elogios a la hora de hablar de su talento. Pero señores, bienvenido a Fogaraté Radio y deleitense por las próximas dos horas con la joya de la comunicación dominicana. Sabroso, gustoso. Hoy tenemos de todo. Hay palabritas picantes y demás porque le han dejado caer su cacarita a los muchachos. Así que no se muevan, que esto es Fogaraté Radio Show. Señores, si es que esta mañana yo me despedí gracias a todo el equipo del Mañanero que tomaron un momento, hicieron una despedida. Luego de dos años de trabajar allá haciendo el bochinche y ya en el último tramo yo pertenecía a los panelistas. Pero al parecer mi amigo y hermano Matayuvia se molestó porque Matayuvia, oh pero van acá, pues Matayuvia en el show perfecto le dice Manolo, pero tú puedes asumir Matayuvia el control, la dirección de Fogaraté. Matayuvia dice, claro, y demás familiares, pero mi querido amigo y hermano Bolívar Valera, esta mañana cuando me presenta a mí como parte de Fogaraté, entonces dice, Matayuvia, ¿qué tú vas a hacer? Matayuvia, ¿tú no vas a hacer nada ahí? ¿Qué? Si sigue llegando tarde y demás. Matayuvia, vamos a darte tu derecho a réplica. Sí, yo creo que si ponemos el corte sería lo mejor, si lo tenemos por ahí. Atención producción, ruédalo. Ruédalo. Y es bueno que la, que la, que la aproveche, que la aproveche. Así que nuestro amigo Juan Esteban, hoy es su último día, hoy comienza con Luini Corporan en Fogaraté, donde jugará un rol, eh, principal. Que yo no sé quién le dijo a Matayuvia que él podía jugar ese rol, ¿no? Matayuvia. No, pero está bien la postura de Matayuvia, aunque Juan Esteban. Yo voy a mi gallo. No, pero oye que pasa. Eh, Matayuvia ha demostrado irresponsabilidad durante todo el tiempo. Pero ha mejorado. No solo ha mejorado. Claro, claro que sí. Pero Luis, ni como dueño del programa, necesita alguien en quien confiar con los ojos cerrados. Como un anchor. Claro, una voz principal y que no vaya a faltar porque está bebiendo romo. O porque se va por una Semana Santa. Y con Juan Esteban, no hay, Luis ni pidió referencia, por supuesto, de Juan Esteban. Y con los ojos cerrados, Juan Esteban es para entregar el programa. No, de que es una estrella. Un aplauso. Señores, ¿cuál fue la necesidad? Y yo quiero que alguien me diga, ¿cuál fue la necesidad? Mira, si el punto es despedir a Juan Esteban, decir que ya no estará más en el mañanero y que viene para acá para afogar a T-Radio, ¿cuál es la necesidad del boli? Mentar de nuevo el mismo tema y caigo de nuevo en lo mismo. Es una campaña. Señores, todo el que está aquí de mis compañeros y todo mi compañero también de un de mano, lo saben que yo soy el primero en llegar a los sitios y el último en irme. Siempre, sin excepción. Esa campaña irresponsabilidad. ¿Sabes lo que hace? Hace que las marcas vean eso y se alejan y tienen miedo y lo piensan dos y tres veces antes de contratar Matayubia, porque ¿qué dicen? Coño, ahorita lo contratamos y el tipo no queda mal con dos posts o el tipo no queda mal no viniendo al evento. Entonces, lamentablemente, esa campaña, Bolívar, que usted me tiene, me está haciendo daño sin necesidad. Y todo, yo sé por qué nace, nace por yo decir la verdad de que el mañanero está en decadencia, que no es un secreto para nadie. Señores, todo proyecto tiene cinco etapas. El inicio, el ascenso, el prime, la decadencia y la reconstrucción. Lamentablemente, el mañanero ahora tiene que pasar a reconstruirse porque está en decadencia. Eso no es secreto para nadie. Ustedes tuvieron su inicio, tuvieron su ascenso, tuvieron su prime, pero ahora, lamentablemente, están cayendo. Y tú te das cuenta de eso, con la inestabilidad que tienen los talentos. Que tú agarras y sacas a cuatro gente en un mes. Eso, la gente lo ve como inestable. La gente lo ve como que no es que tú estás refrescando ni metiendo cara nueva. Lo ven como que simplemente los talentos no se sienten conformes y no quieren seguir trabajando allá. No digo que ese sea el caso de Juan Esteban, pero lamentablemente, Bolí, esa campaña que tú me tienes, ya me tiene muy y bastante harto. Y esta va a ser la última vez explícitamente que te pido que la pares, porque ahí se vio como que lo jalaste por lo moño, como sin necesidad. Tú estabas despidiendo a Juan Esteban, que ha hecho un trabajo increíble allá en el Mañanero. ¿Durante cuánto tiempo ya? ¿Dos años? Dos años. Dos años increíbles. Primero con el bochinche, luego ahora reintegrándose como talento a tiempo completo. ¿Cuál es la necesidad de tu compañía en el momento? Diciendo que el irresponsable, qué sé yo cuánto, con palabras que son totalmente falsas. Todos mis compañeros que están aquí pueden dar fake testimonios que yo llego a la hora, antes que tú el mundo aquí y me voy después de todo el mundo. Mata, una pregunta, una pregunta, para irle al contexto, porque quizás, por ejemplo, aquí los muchachos saben de tu compromiso aquí, pero quizás el tiempo que tú duraste ahí en el Mañanero, con las pequeñas situaciones que pasaron, quizás eso es lo que él tiene nada más como recuerdo. Entonces, no posiblemente tú pudieras hacer como el águila, volar alto y dejar que las cosas tomen su curso. Uno quiere, pero ¿qué pasa? Cuando una persona quiere constantemente recordarte cosas que tú se hiciste mal en el pasado, cuando ya tú trabajaste en esa cosa, cuando tú admitiste que tú tenías problemas, cuando tú la mejoraste, cuando tú trabajaste en ella, pero esa persona se empeña en criticar tu pasado, tu pasado, tu pasado, y quiere como aferrarse a eso, con tal, como de que tú no subas. Lamentablemente, eso es deprimente. No creo que sea para atarte y no dejaste subir. No es secreto que Bolli no está en buenos términos con Manolo. No es secreto que Manolo me contrata a mí, quizás está por encima de la cabeza de Bolli, porque cuando le llamó para pedir la referencia, le dijo lo mismo. Luizni, cuando llamó para pedir referencia, le dijo lo mismo. Si fuera por Bolli, ahora yo estuviera en mi casa arrancándome los donogras sin trabajo. ¿Tú te entendiendo? Cuando una gente está en ese plan contigo, tú no puedes venir a pasar el paño tibio si su maldito programa está en decadencia, su maldito programa está en decadencia. Lamentablemente, es mi opinión. No puedo permitir que diga que esté en decadencia. Y te voy a decir algo, Mata. Mira, son 13 años que tiene. Se ha caracterizado, el mañanero, por ejemplo, Luizni formó parte del mañanero un tiempo. Se ha caracterizado porque el elenco del mañanero cambia cada cierto tiempo. Le toca reconstruir. O sea, le ha pasado varias veces en 13 años. Entonces, yo creo que más que todo, tienes tu razón de discutirlo, no te lo voy a quitar y de molestarte, no te lo voy a quitar. Pero no creo que se adique por hacerte una maldad, porque Bolívar no es de ese tipo. Lo que yo dije donde Manolo fue muy claro. Yo dije, señores, Moisés es un gran talento, pero tampoco es que vaya a ser la gran falta, porque aquí tenemos gente capacitada, más que capacitada para agarrar y ocupar ese rol. Pero yo no soy un tipo egoísta. Yo se la odio a quien se la tengo que dar. Y la primera persona de que ocurrió la situación que yo pensé fue Juan Esteban. ¿Por qué? Porque primero, es un gran profesional. Segundo, tenemos muy buena química laboral. Y tercero, el tipo es una estrella. El tipo está más que preparado para hacer hilo conductor. Entonces, yo agarré y desinteresadamente, yo pude haber jalado a Luis, Luis, mira, yo quiero ese puesto, Luis. Yo entiendo que yo me lo merezco, yo estoy trabajando bien, yo estoy realizando el trabajo. Yo agarré y llamé a Juan Esteban sin avisarle a Luis. Luis ni sabía. Y estoy revelando cosas aquí que son entre nosotros. Y le dije, manito, mira, pasó esto y esto y esto. Nadie sabía de la salida de Moisés. Nadie. Eso no se había hecho público. Pasó esto y esto y esto ahora. Entiendo que es el momento propicio de que tú entres aquí a la plataforma. Bueno, me entiendo de que no hay un mejor espacio para ti ahora mismo que no sea este. Ven, únete. ¿Por qué? Porque no soy un tipo mezquino. Y entiendo cuando llegó el momento de otro. Y para mí este es el momento de Juan Esteban. Entonces, Boli, un abrazo, hermano. Bendiciones. Por favor, sácame el guante, loco. Ya está bueno. Ramita de olivo, ramita de olivo. Coño. Venga, ramita de olivo. Paz, 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 paz. Mira, yo entiendo que es muy mezquino criticar lo que se hace. ¿Cómo tú vas a criticar a otras personas porque montan campaña cuando tú lo estás haciendo de alguna manera? ¿Cómo tú vas a criticar otras personas porque son egoístas con sus talentos donde tú también lo haces? Está siendo muy mezquino. Y me excusa por la palabra que quizá puede sonar un poco desagradable, pero yo digo las cosas como yo la pienso. Entiendo que las personas, hay un gran error con la persona. Las personas siempre te recuerdan lo malo, nunca lo positivo. ¿Por qué tú no recuerdas el cambio que ese muchacho ha dado? ¿Cómo la está pegando aquí en este proyecto? Cuando se ha hecho viral con algún tipo de comentario, lo puntual que está haciendo actualmente. ¿Por qué siempre queremos recordar lo malo y nunca lo bueno? Y luego entonces nos quejamos cuando uno se pone reverde y lo manda a usted a bañarse. Ah, no, porque esa no es la comunicación de ahora. ¿Cómo es? Lo manda a bañarse. ¿Con qué tú lo mandaría a bañar? Mira, con jabón de cuava, que disculten. Oye, ¿por qué, more? No. El jabón de cuava mata el pH del cuerpo. Es que lo maten todo. Oye, ¿qué pasa? El jabón de cuava mata el pH del cuerpo. Y te deja cenizo. Sí. Y no, y bueno, él es cenizo de naturaleza. Ay, no. O sea, hay problema. No, pero hay cremas, hay cremas, no importa, amores. Pero esto no es nada personal. Metiéndole al bloque. Mira, te voy a decir algo. Es que yo lo veo mal que siempre quieran recordar lo negativo y nunca lo positivo. Tú no has escuchado por ahí que dicen que lo positivo o lo que tú debes, o lo bueno es lo que tú debes de hacer. Lo negativo es lo que no corresponde y por eso resalta. Sí, pero ¿en qué sociedad estamos cuando estamos pensando que siempre vamos a hacerlo todo bien? No somos seres humanos. Imposible. El ser humano está hecho para cometer errores y eso no hace menos a una persona. Miren, ahí, qué bueno, el win ni se suma. Sí, antes de están hablando de un amigo y de una persona que me merece mucho respeto y pasarlo por alto, de cierta manera sería yo también faltarle. En el caso de Bolívar Valera, no pensaba hablar del tema, pero Matayubia hizo una acotación y dijo que cuando yo lo llamé, él me dio mala referencia de ti. En este momento, lo que puedo decir, cuando yo llamé a Bolí, al contrario, él me habló bien de ti. Simplemente, sí, él me dijo las situaciones y lo que ya yo conocía. Porque recuerda, cuando tú entras al mañanero, tú trabajabas primero conmigo. En ese momento, sí han pasado situaciones entre ustedes y entiendo que estás en todo tu derecho de que te molestes como humano, de que reacciones así, aunque de cierta manera a Bolí no le van a parecer bien tus palabras. Juan Esteban, que trabajo con él, tú mismo lo sabes. ¿Bolí es un caballero? Sí, Bolí es un caballero. Independientemente de lo que haya pasado, yo le haría un llamado a Bolí, a ti también públicamente, de que esa bonita relación que ustedes crearon trabajando fuera de, porque tú llegaste a hablarme de que lo considerabas un amigo. A Bolí. Pero quizás por eso que él está así, porque le retiré mi amistad aquí públicamente, mínimo. No, 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 pero fuera de eso, sería bueno que se sienten juntos. Sé sincero, Luis, sé sincero. ¿No se vio jalado por los cabellos cuando lo hizo esta mañana? La opinión, me la encontré extraña que él lo dijera. Lo que pasa es que quizás es reacción. Pero Bolí hace eso, no. Cuando Bolí, y te lo voy a decir, y mucha gente quizás pensará que estoy pasándole paño tibia a Bolí. Bolí hace eso. ¿Lo está haciendo? Bolí hace eso. No, pero escúchame. Pero he dicho que lo que, acabo de decir que la opinión que él dio me pareció extraña y no la veo bien. Pero cuando él da ese tipo de declaraciones, es porque tiene un gran aprecio hacia tu persona. ¡Ojo! Espérate. No, pero tú no lo vas a entender. No, no, no. No lo voy a entender nunca. Incluso que yo... No, te estoy diciendo la verdad porque, ok, mata lluvia. ¿Qué recuerda a Bolí de ti? A nivel laboral. Eso, hasta donde te lo entendí. Conmigo, tú estás full time y corregido al 100. Tú no llegas tarde. Al contrario, tú has mejorado y eres del talento que... De lo primero que llega y el último que se va siempre. Porque te quedas en edición. Los muchachos, mira, sácate al corte. Pero él tiene todavía esa noción de lo que él vivió contigo. ¡Ojo! Simplemente, yo entiendo que ustedes dos deberían sentarse. Fuera de esto, como los panas, para que esa relación de amistad, que hubo un momento, pueda restaurarse. Atención, Atención, Bolí. Te voy a invitar. En el Día del Amor y la Amistad. En el Día del Amor y la Amistad. Te voy a invitar y te voy a extender la siguiente invitación. No, hacer el amor no. Imposible. Eso es hacer el amor. Tú sentarte con una persona, hablar, te quiero, te amo. Eso es hacer el amor. No, el Bolí no me aguanta dos rounds a mí. Atención, Bolí. ¿Élchala tú dos rounds? Sí, yo echo dos rounds. Te voy a enseñar, te voy a dar una clase. Atención, Bolí. Ese restaurante que tanto te gusta y esas mollejitas que tanto te gustan al vino, te las voy a brindar de mi próximo sueldo de aquí, que me pague el winnie. Son baratas, tranquilas. Tú ves, tú ves, llegamos a un punto medio y ya está en amor. Y lo digestivo de Sambuca que te gustan también. Ah, pero es la que lo conoces. Te voy a brindar un par de digestivo de eso. Nos vamos a salir y vamos a compartir como en los viejos tiempos, porque yo sí te tengo a precio real. Pero entiendo lo que te digo cuando digo que esa campaña me está haciendo daño. Una marca, si ve a una persona del tamaño del side de Bolí, diciendo, es irresponsable, la marca lo piensa tres veces a la hora de contratar por la lluvia. Ya la marca vio que yo dije que tú estás corregido. Sí, yo lo reitero. No, sí, cierto. Y ojo, señores, Manolo Zuna, no hay una gente más cuadrada a nivel de puntualidad que ese señor para trabajar con él. Y si ustedes han visto que yo ya tengo dos meses trabajando con él, es porque le estoy llegando todos los días puntual a tiempo. Sin faltar ni medio... Que te dé una sentencia. Ni medio segundo. A las dos tardanzas te va. Literal, tú le llegas dos veces después de cinco minutos y usted se va. Entonces, si usted está viendo que yo estoy trabajando ya dos meses fijo con Manolo, usted tiene que saber y ser muy inteligente de ahí que por algo es. Miren, aprovechando el momento para darle la bienvenida a Juan Esteban, que ya ustedes lo hicieron. Y que no parezca el pueblo, menos mames. Entré solamente a eso y voy a decir... No, mi amato tampoco. Juan Esteban, gracias por en esta ocasión trabajar con nosotros. Mira, cosa de la vida, y ya eso creo que mucha gente lo sabe, que tú eras la primera persona que yo llamé para el proyecto en un momento, que por situaciones que ya la gente conoce no se pudieron dar. Pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y que tú llegues en este momento, todo se alinea. Yo entiendo que las cosas pasan con un motivo. Y he recibido bastante comentarios de mucha gente valorando tu calidad profesional, pero también valorando tu calidad humana. Y escuché lo que dijeron tus compañeros y creo que eso vale mucho. Todo el que llega aquí viene a sumar. Y mucha gente de afuera ve la química, la cosa. Aquí nosotros no bajamos ninguna línea ni que sea. El que te escucha sentado ahí piensa que tú tienes dos meses conduciendo un programa, el programa de Fogaraté. Y creo que esa es la misma forma genuina de cada uno de ustedes. Así que bienvenido. Me hubiera gustado que te hubieras quedado en el mañanero. Te lo digo de manera sincera. Tuve una conversación anoche con el boli. Yo soy un hombre responsable y yo doy la cara cuando yo tengo un contacto con cualquier talento. Yo le escribí al boli anoche y le dije, le hablé de ti. Incluso él, claro, lógicamente que estaba al tanto de todo. Porque las dos veces que hizo un acercamiento contigo, las dos veces la consulté con él. Lamento que eso haya pasado. Que en manera de ustedes no se hayan podido llegar a un acuerdo en ese sentido. Porque para nadie es un secreto. Pero yo no tengo competencia con el boli en ningún sentido. Entonces lo aclaro porque hay mucha gente que entrará en contexto y preguntará qué pasó. Exacto. Simplemente esto. Yo a boli no lo veo como competencia. Lo veo como un hermano, como un padre en esto de los medios. Y nosotros allá era de la misma forma. Digo nosotros porque hoy entré aquí a Fogaraté. Y siempre fue como que, como Luis ni es el aliado. Sí, sí, no. Y sigue siendo así. En el caso de Manolo, que Matalluvia lo mencionó. Creo que una de las cosas que a mí también me siento contento es que Manolo, tuve mucho tiempo con él en una cabina. Y que ya emprendió de manera solo. Y mira cómo entre uno se apoya. ¿Qué hizo Manolo cuando iba a contratar a Matalluvia? Me mandó a consultar. Luis, ¿ni qué es lo que? Dele para allá. Porque nosotros somos aliados. O sea, al final, este bizcocho grande da para todo. Yo entiendo que todo el que está de manera directa en este proyecto u otros, lo que tiene que hacer es su trabajo. Así que el mañanero le deseo éxito independientemente del momento que están viviendo. Yo soy parte de la familia mañanera. Y Juan Esteban, bienvenido a tu casa. Bienvenido a Fogaraté. De verdad que me siento súper contento de estar aquí. El corazón. Yo creo que la primera amalgama que hice fue con los técnicos. Señores, yo soy un técnico viejo. ¿Tú llegaste regalando dinero? No, regalando cuarto, no. Oye, yo vi que esos tigres estaban diciendo que bienvenido. No, yo llegué a Instagram. ¿Es lo que quería cogerse un camionógrafo de eso? Armaron un bomber y todo para darle bienvenida. Yo tengo... ¿Tú lo viste en las redes, muchachas? Sí, hermano, una vainita. Y vino con los técnicos y habla con ellos como que se conocen. A mí me cortó el video. Pero este habla con los técnicos como que se conocen. Es que conocemos los códigos. Tú sabes cuando tú dices, gente, mira, SBTR, vas aquí, acá, 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 vamos. Me sube el iris. Esteba, bienvenido, mi amor. Yo me siento súper feliz de estar a tu lado, mi amor. Cuando comunicaron que tú venías, me sentí muy contenta porque tú eres una persona muy jocosa, muy profesional y me encanta tu aura. A mí también la tuya. Sobre todo que, señores, yo siempre le he dicho que Ana Carolina es súper ingenua y su ingenuidad la hace ser más bella todavía. Gracias. Sí, de verdad. Sé que voy a aprender mucho de ti. No, no, vamos a aprender todos de todos. Gracias. Gracias.